Me pidieron un trabajo, me pidieron un trabajo para poder viajar a provincia sin peligro, para poder pasar a Estados Unidos sin peligro, es un trabajo así como que de protección. Claro que ustedes siempre tienen que tener las mayores precauciones para que ustedes puedan no tener algún problema en su viaje, ¿verdad? Ustedes también tienen que prevenir algunas situaciones, pero bueno, esto te ayuda a abrirte el camino, a protegerte para que se te haga más fácil lo que tú quieres realizar. Si quieres sacar una visa, si quieres pasar tu examen y ya ser, ¿cómo se dice? Ya ser residente en algún país, porque ese trabajo se lo he hecho a las personas que toman su residencia en Estados Unidos. Si tú quieres ser residente en un país, esto te va a ayudar. Si tú quieres sacar tu visa, si tú quieres viajar y no tener peligro, si tú quieres pasarte a otro país y no tener problemas, ¿verdad? Esto te ayuda. La carta, la carta del cuatro de oros del tarot, precisamente es un hombre, quiero que te des cuenta, que es un hombre sentado y atrás hay una gran ciudad, ¿sí? Aquí está el hombre sentado y atrás hay una gran ciudad. Y él va en busca de dinero, va en busca de trabajo, de una mejor suerte. Esta carta es la indicada para cuando se quiere viajar a otro país y tener triunfo. Aparte vas a necesitar una fotografía tuya. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues a la fotografía le vamos a embadurnar un poquito de ungüento de corojo. El ungüento de corojo lo encuentras en las yerberías o en las tiendas esotéricas. El ungüento de corojo es para ir quitando la mala suerte, ir quitando por ahí algunos problemas que podríamos tener en nuestro viaje, ¿verdad? Esto va quitando las trabas que podamos tener en nuestro viaje. Y una planta, una planta maravillosa y poderosa que nos puede ayudar a este tipo de situaciones es el romero. El romero es pierderrumbo. Tú quieres que una persona no te encuentre, no te agarre, no te haga maldades, no puede encontrar tu espíritu para hacerte brujerías, pues el romero es el indicado para hacer este trabajo. Le vamos a colocar por aquí unas varitas de romero a la fotografía y vamos a cerrar nuestra fotografía muy bien. Y la vamos a colocar en nuestra carta del tarot que es por la parte de afuera. ¿Para qué? Para que el símbolo mágico proteja a la persona. Aquí la ponemos en medio, fíjate cómo se pone en la carta del tarot. Así la ponemos en medio para que la carta cubra la fotografía. Y una vez más vamos a hacer nuestra cruz que representa los cuatro caminos por donde la carta va a ayudar a esta persona. Representa los cuatro caminos y además va a ser con estambre verde porque el verde es el color que nos ayuda a abrirnos el camino en todo lo que querramos hacer. Aquí vamos a hacer una vez más nuestra cruz con nuestro estambre y nuestra agujita de caneva para cerrar muy muy bien la bolsita. Le vamos a hacer así como que una bolsita a nuestra fotografía con la misma carta del tarot. Este trabajo me lo han pedido mucho que es para tener un buen viaje o poder estar bien y tranquilo, pasar, pasar bien y tranquilo a otros países. Cruzar las fronteras sin peligro. Para eso es este trabajo. Pero como les explico, aún así tienen que tomar pues también sus precauciones ustedes, ¿verdad? Aquí ya tenemos nuestra carta con lo que es la cruz. Adentro está la fotografía que es lo que yo quiero que hagan así como que una especie de bolsita donde adentro está la fotografía. ¿Y qué vamos a hacer? Otra vez vamos a meter nuestra carta en nuestro frasquito. En esta ocasión le vamos a colocar varitas de romero a nuestro frasquito. Ajá, aquí está. Varitas de romero a nuestro frasquito para poder protegernos y cuidarnos de algunas cosas malas. El romero es piel de rumbo. Le vamos a echar un poquito de polvo dorado. Aquí ya tengo el polvo dorado. Ajá. Le vamos a echar azúcar, azúcar blanca porque esto es para endulzar el camino. Que en el camino no tengas problemas, no tengas trabas y no tengas por ahí situaciones malas. Aquí ya le echamos azúcar blanca, ¿sí? Es importante que vayamos protegiendo también esto y que te encuentres gente, obviamente que te pueda ayudar en lo que tú por ahí quieres realizar o hacer. La idea precisamente es que haya gente que te encuentres que si en algún momento necesitas ayuda, que esas personas te ayuden. Y le vamos a colocar un poquito de canela molida porque la canela molida nos va a ayudar a que cuando llegues a tu destino, si es que vas a trabajar o hacer algunos negocios, tengas triunfo. Aquí ya le echamos la canela molida. Ahora sí, ¿con qué vamos a terminar nuestro trabajo? Lo vamos a terminar, como siempre, con agua bendita. Acuérdate que ya te dije cómo hacer el agua bendita en la sección de la página web que se llama magia sagrada, ¿sí? Vamos a colocarle agua bendita a nuestro frasquito. Acuérdate, este frasquito es para que puedas cruzar las fronteras y que te vaya bien en esos viajes. La magia que más perdura es la magia en frasco. Por eso yo les enseño a hacer, ya les enseñé a hacer muchos trabajos con calabazas, piñas y sandías y papayas y demás. Los trabajos que más perduran son los trabajos con frascos. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que yo tenga un buen camino, salga adelante, tenga prosperidad, estabilidad y que no haya trabas que impidan que yo pueda tener triunfo en lo que quiero realizar. Así sea y así será. Este frasquito lo entierras en una maceta de tu casa antes de irte de viaje, pidiéndolo deseado y ahí lo dejas para siempre. Suscríbanse, suscríbanse y síganos aquí en nuestro canal para pedir sus brujerías poderosas y que así ustedes puedan tener paz y estabilidad. Este frasquito pues ya se deja precisamente en la maceta de tu casa enterrado para que el frasco te proteja, te cuida en ese viaje y puedas tú prosperar. Aquí está nuestro trabajo con las cartas del tarot para cruzar las fronteras y tener un buen viaje. Así que bueno, ahí se los dejo mis guerreros de luz para que lo realicen. Y cuídense mucho, yo soy la Madrina Consejera Espiritual. Suscríbanse a este canal y buen viaje a todos. Besos. Besos.